Hablaba de los campeones entrerrianos, es el último campeón que tiene la provincia de Entre Ríos y en este mes el campeón entrerriano, desde aquí le vamos a anunciar la mayor de las suertes para representar a esta patria de Entre Ríos, está Alejandro Uribe para lo número uno está para correr el atajor y echó para adelante el campeón entrerriano de esta categoría la pintura que tenía, el pelo del animal, claro al verlo a ese vagual, viento guiano parecía